Hace una siesta Guarda que me agarre y me tiro aquí Está lindo el escenario aquí para hacer una siesta Zamba, adentro Monte de soledad Nos vamos bebiendo el día Y un andar por las tierras alobres En lágrimas perdidas Y un andar por las tierras alobres En lágrimas perdidas Ya no puedo decir Que el viento expande horizontes Y acercar la mañana a mi boca Tus labios Y acercar la mañana a mi boca Tus labios Los pales de cobre Voy contándome aclarar Sobre el pasillo del sol Y esta zamba que canta y que logra Me llora entre las manos Y esta zamba que canta y que logra Y hay un grito en el final Bien sentidita como a mi Santiago querido Ya no quiero decir Que el viento Que el viento expande horizontes Y acercar la mañana a mi boca Tus labios Tus labios Tarece cobre Y acercar la mañana a mi boca Y adiós Tarece cobre Luz y una noche Tarece cobre El labios Que van naciendo Voy a hacer de mi tierra aceituna Silbando como el viento Voy a hacer de mi tierra aceituna Silbando como el viento Yo cantando una clara sobre el vacío del sol Y esta zamba que canta y que nombra De lloro entre las manos Y esta zamba que canta y que nombra Tiene un grito en el final